Otros están ahí arriba, otros están ahí detrás Esta canción la verdad que la primera vez que la escuché me fascinó Y tengo la suerte de que la está cantando conmigo ¡Oh! ¡Eso es grande! Juvemos como niños, años y macadas Tocándonos en una cola a punto de los dedos Lejándonos la vida en rasos Te ves que sin miedo Te creemos que la lluvia nos mía dando encuados Sentamos como son nos y pies tocar el cielo Contemos nuestros pasos, antes de volvernos cuerdos. La luna bailará, el sol se pelará, siguiendo tu compadre. Solo quedarte esta noche, volveremos a brillar. Con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quedarte esta noche, volveremos a sonar. Como una canción de rock, en la barra de alumbar. Solo quedarte esta noche. Seamos como un rayo que fulmina el cielo, agárrenme la mano y escapémonos del miedo. Doloremos alto, ya nadie podrá acogernos. Abráceme con fuerza por si es deloso te temo. Déjame mirarte con ojos de cordero. Hagamos un pacto, bailaremos en silencio. Quiero perderme en tu vida, ser el dueño de tu almohada. Ser luz en la oscuridad. ¿Vosotros qué? Solo quedarte esta noche, volveremos a brillar. Con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quedarte esta noche, volveremos a sonar. Como una canción de rock, en la barra de alumbar. Solo quedarte esta noche, volveremos a brillar. Con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quedarte esta noche, volveremos a sonar. Como una canción de rock, en la barra de alumbar. Solo quedarte esta noche, volveremos a brillar. Con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quedarte esta noche, volveremos a sonar. Como una canción de rock, en la barra de alumbar. Solo quedarte esta noche. ¡Qué bonito, Madrid! ¡Qué bonito! Un aplauso para Álvaro, por favor. Muchísimas gracias. Un aplauso para Álvaro. Un aplauso para Álvaro, por favor. Un aplauso para Álvaro. Un aplauso para Álvaro. Un aplauso para Álvaro. Un aplauso para Álvaro. Voy a seros honestos.